¿Qué dicen? ¿Cómo estarán en Manchester, eh? Antonio Fuentes, Manchester, ¿qué dicen allí? Muy buenas, ¿cuál es la reacción? Hola Antonio. Hola Manu, Juanma, hoy no se habla de otra cosa aquí en Manchester. David De Gea es el tema de conversación en las cafeterías, en las calles, alrededor de Ultrafort. Y es que el futbolista de Madrid fue idolatrado por la afición, lo vieron perdido y anoche lo volvieron a recuperar. La afición se debate entre los que lo quieren y los que no, pero mayoritariamente están contentos y felices de que David De Gea vuelva a vestir de rojo. Opiniones de los aficionados del United esta misma mañana...